Y de nuevo para ti, los Stars, cumbia Escucha esto, corazoncito Y siguen las exclusivas, con Marisol, la jarochita del sabor Yo me muero por ti, por ti, por ti Y no sé qué decir, qué hacer para ser Algo más para ti, para ti, para ti Escribí esta canción, quiero que sepas que Habla mi corazón Si yo te quiero, lo único que no puedo es hacerte daño Y si tú estás preocupada, ¿por qué pase lo contrario? Déjame decirte que mi corazón era de piedra mucho tiempo atrás Y que mi vida solo es triste cuando tú no estás Pues eres la única mujer capaz de revivir mis sentimientos Llenarlos de momentos especiales, importantes para mí Pérdidamente enamorado de ti Yo me muero por ti, por ti, por ti Y no sé qué decir, qué hacer para ser Algo más para ti, para ti, para ti Escribí esta canción Quiero que sepas que Habla mi corazón Para que lo baile Chancletito y su chancletita Cumbia Mi corazón, el que late por ti Mi corazón, el que tú haces feliz Y si me pides tiempo Te doy una eternidad Con la única condición de que me vuelvas a amar Solo te pido en este momento Una oportunidad Yo me muero por ti, por ti, por ti Y no sé qué decir, qué hacer para ser Algo más para ti, para ti, para ti Escribí esta canción Quiero que sepas que Habla mi corazón Para que lo baile María Benítez Andy El chico tímido Oye Alberto El chocomil Goza Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Adiós